Horóscopo del 28 de febrero. 28 de febrero de 2020 y la luna transita por el signo de Aries en la vibración numerológica del 6, la que indica el amor, el hogar, la familia. Con la excepción de Mercurio, que sigue retrógrado, todos los planetas están directos. Este es un día de júbilo para todos porque está vibrando la energía de 6 el número del amor. Si a esto unimos la acción de la luna en conjunción con Venus, ambos en tránsito por el primer signo del Zodíaco, tenemos frente a nosotros un jueves que anuncia un fin de semana excepcional, con un toque alegre y sensible, lleno de sentimientos afectivos, de compasión y armonía, evidentes en cada uno de los diferentes elementos zodiacales como se refleja a continuación. Si tú eres nativo del elemento fuego, o sea, eres Aries, Leo o Sagitario, todo es cuestión de perspectiva. Alguien que ve la vida de una forma totalmente opuesta a la tuya va a darte sus puntos de vista, consejos o ideas respecto a una situación amorosa. Analízalo todo sin olvidar que cada cual es diferente, lo que funciona en unos, puede no funcionar en otros. Es positivo cambiar de ocupación si tu trabajo actual exige mucho esfuerzo físico y tienes la oportunidad de hacer otro el cual te brinde mejores condiciones laborales. Ahora haz todo aquello que tenías pensado pues tu elemento cuenta con un verdadero caudal de energía, pero recuerda también el toque prudente mientras Mercurio, planeta de las comunicaciones, este retrógrado. En el caso de los signos llamados telúricos, o sea, de Tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, aprenderás de tus errores, y los ajenos pues salen a relucir situaciones en malos negocios de los cuales te retiraste. El dinero perdido te servirá de experiencia y estás en una condición mejor para emprender algo más positivo y lucrativo. Todo tiene su tiempo y si te atormentas por lo inevitable o lo que no está en tus manos solucionar malograrías tu dicha. Vive con intensidad y alegría y atraerás buenas vibraciones. Ten cuidado porque podrías endeudarte entrando en negocios poco productivos. Aplica la experiencia que confiere a tu elemento telúrico el tránsito directo de Marte por Capricornio, uno de tus signos, que contribuye a que actúes siempre con sentido de propósito y dirección. Para ti, si eres nativo de un signo del elemento aire, o sea, eres de Géminis, Libra o Acuario, en este jueves aplica tu mente ágil e inteligente y no te engañarán. Sigue tus corazonadas y no tendrás problemas porque ahora tu claridad mental es fuerte y compensa la acción restrictiva de Mercurio Retrógrado. Esto te ayudará a resolver cuestiones relacionadas con tu vida amorosa y también con el trabajo y el dinero aunque también tiendes a hacer castillos en el aire pon los pies sobre la tierra. Tus sentimientos se profundizan y tu relación amorosa también. Hoy aprecias mucho más las condiciones de la persona amada y te propones ser una mejor pareja y menos fastidioso o criticón reservándote algunos comentarios para ti. Finalmente, si tu signo es del elemento agua, tales como cáncer, escorpión o piscis, recuerda que cada planeta emite una energía en diferentes campos de salud. En esta ocasión la influencia directa que está recibiendo tu boca y dentadura es buena en general. Esta temporada astral es la ideal para visitar tu dentista. En otro orden de cosas no confíes sólo en la experiencia, sino acude también a la información sobre las novedades. Hay actividades las cuales requieren más concentración que otras para realizarlas bien. No hagas tu trabajo de manera automática y no errarás pues con Mercurio Retrógrado tiendes a dispersarte. Horóscopo del 28 de febrero. Aries No es momento de hacer cambios bruscos en tu vida, es tiempo de tomar un descanso y dejar las cosas como están por un tiempo. Si tu relación de pareja no marcha bien, debes tomar la opción de tomar una distancia entre los dos, si esto se hace imposible porque ya comparten el mismo hogar y han formado familia, es un buen día para sentarse a conversar sobre lo que anda mal y la forma en que pueden darle solución. Tienes un buen trabajo y un lugar donde puedes desempeñarte bien, pero los tiempos de traslado te están pasando la cuenta y te están provocando un agotamiento extra, es preferible que duermas las horas que corresponda y te levantes a una hora más temprana, a quedarte hasta tarde haciendo algún trabajo. Números de la suerte para hoy Tauro Estás dejando que la impulsividad tome tu vida y tu mente, por lo que es probable que alguien te diga hoy que estás reaccionando mal antes un comentario que te dé. Recuerda que parte de crecer significa aceptar que no somos sólo nosotros en el mundo, sino que existen otros y que debemos tener respeto por lo que nos digan, aun cuando esto signifique que nos enojemos un poco por ello. Tienes una oportunidad muy buena para encontrar un trabajo que esperas, de hecho, el día de hoy recibirás noticias sobre un lugar donde postulaste, pero para tomar esta decisión, necesitas madurez y comenzar a pensar en lo que te conviene a la par que con lo que deseas y lo que sueñas, medita sobre ello. El amor tiene preparado un nuevo camino para ti, pero tienes que estar consciente de que será algo muy diferente a lo vivido antes, disfruta esta nueva etapa. Números de la suerte para hoy 11, 15, 18, 25, 33, 36 Géminis Estás dejando de lado eso que te detenía a hacer bien las cosas y eso es muy importante, te estás liberando y dejando de lado la coraza que antes te impedía amar o volver a enamorarte, lo cual también es muy positivo, has dejado de reprimir tus sentimientos hacia ciertas cosas que no te gustaban, lo cual te está permitiendo explorar nuevos caminos, algo que está muy bien. Es un buen día para Géminis, Números de la suerte para hoy, 10, 14, 17, 32, 38, 39 Cáncer Cáncer tiene la posibilidad de experimentar algo que no había probado antes el día de hoy, podría ser algo relacionado con el amor o el juego de pareja, sea lo que sea, le dará una nueva visión del mundo y también de sí mismo, invitándole a explorar mucho más allá las posibilidades que tiene de obtener felicidad. Una persona que quieres mucho te hará una propuesta que no puede rechazar, será algo que traerá nuevas cosas a tu vida y lo que es mejor, te abrirá la mente hacia otras cosas que deseas conocer. En los negocios, será un excelente día para quienes se dediquen a este rubro, habrán firmas de acuerdos importantes y también tratos que podrían traer grandes sumas de dinero en el futuro. No dejes que el miedo te impida amar, tienes todo para hacerlo, solo debes tener confianza para entregar lo que tienes. Números de la suerte para hoy, 7, 8, 11, 21, 30, 41 Leo El hecho de que ya no quieras recordar el pasado ni volver a quedarte en lo que pasó antes en tu vida te ha reportado grandes beneficios, no solo a ti, sino también a la persona que está a tu lado. No tienes la necesidad de siempre estar recordando todo el tiempo lo malo que hayas vivido antes, es un buen momento para dar vuelta la página a lo malo y comenzar a esperar por lo bueno, solo así llegará el éxito que esperas en todo ámbito. Un familiar muy querido está necesitando ayuda económica y es probable que tú puedas hacer un aporte, si tienes la posibilidad de ayudarle, aunque sea con algo muy mínimo, hazlo, no te arrepentirás. Una nueva persona podría venir a tu vida el día de hoy, quedarás prendado de esa persona al primer momento, intenta conocerle como sea, tendrás una buena oportunidad si juegas bien tus cartas. Números de la suerte para hoy, 5, 10, 13, 18, 35, 39 Virgo No dejes que el nerviosismo y la ansiedad se apodere de ti, estás a un paso de entrar en una excelente etapa de tu vida, la plenitud está a la vuelta de la esquina, pero estás con temor a dar el salto necesario para entrar en esta bella etapa a la que todos queremos llegar alguna vez. Tienes una buena oportunidad de crecer en tu trabajo, debes esforzarte un poco más para lograrlo, no dejes que otros lleguen y tomen lo que a ti te corresponde por derecho, todo depende de ti. En los estudios, podrías enfrentar un examen difícil el día de hoy, pero no te asustes, si estudiaste y te esforzaste, todo saldrá bien. El amor traerá sorpresas en un tiempo más, aún no es momento de conocer a alguien, si es que estás buscando pareja, pronto llegará y será todo lo que estabas esperando. Números de la suerte para hoy, 12, 18, 20, 28, 36, 45 Libra Es probable que el día de hoy sea una jornada de cansancio extremo para Libra, algo que estaba esperando hace algún rato. Ya que vislumbraba las obligaciones que se le venían encima. Hoy es el momento para comenzar a pedir un aumento de salario o un ascenso, necesitas comenzar a ganar mejor por el trabajo que realizas, busca opciones de elevar esta solicitud a tus superiores, si eres tu propio jefe, entonces debes comenzar a esforzarte más para proyectar así mejores ganancias en el futuro. Una persona de mucha confianza necesita hablar contigo sobre un dinero adeudado hace algún tiempo, quizás hayas olvidado que mantenías esta deuda, si puedes pagar ahora, hazlo sin falta. No es un día para adquirir compromisos legales importantes, intenta no firmar algo de lo que después te podrías arrepentir. El amor necesita mayores cuidados y atención, no dejes que la otra persona haga todo el trabajo. Números de la suerte para hoy 4, 16, 24, 28, 40, 47 Escorpión No dejes de lado tus sueños, el día de hoy comienza a escribir en un cuaderno todo lo que deseas y lo que has estado esperando durante mucho tiempo, cuando vayas pasando las etapas que te lleven a conseguirlo vuelve a mirar lo que has escrito y anda borrando lo que se haya cumplido, cuando creas que estás perdiendo la fe y las ganas de seguir, vuelve a leer lo que escribiste, sólo así podrás tener en mente siempre lo que quieres y lo que estás haciendo para lograrlo. Una persona muy importa e influyente está buscando a alguien de tus características para ofrecerle un proyecto importante, te enterarás por otra persona de esta información, busca la manera de contactar a esta persona y hazle una oferta que sepas que no podrá rechazar. El amor trae un buen día, ambos comenzarán a contarse sus fantasías y harán un plan para cumplirlas. Números de la suerte para hoy 6, 16, 27 36, 38 43 Sagitario Quienes estén a cargo de pacientes enfermos o trabajen en el área de la salud, tienen una excelente jornada, ya que es muy probable que hagan algo muy bueno por alguien que se los agradecerá de una linda forma, se sentirán orgullosos de lo que hacen. Una persona que necesita de cuidados médicos dentro de tu familia llamará por ti para que le ayudes, no dejes de ir en su rescate si es que necesita algo muy urgente, todos llegaremos a una edad avanzada o podemos enfermarnos y querremos que nos apoyen. Tienes una opción de moverte de puesto en tu trabajo, pero no tienes la seguridad si es lo que más te conviene en este momento, debes meditar la situación. El amor necesita apoyo y comprensión, además de eso está necesitando urgentemente conversar más contigo y mucho más cariño del que le estás dando en este momento. Números de la suerte para hoy, 6, 17, 33, 39, 40, 49 Capricornio El dinero será un tema muy relevante en el día de Capricornio, por lo que si tienes una deuda sin pagar, hoy es el momento para hacerlo. Recibirás una cuenta con un cobro excesivo, lo que te llevará a tener que ir directamente al lugar para poner un reclamo, No dejes que esto te desanime, todo saldrá a tu favor. Una persona que necesita pedirte un dinero prestado te contactará el día de hoy, si tienes la posibilidad de prestarle algo y si se trata de alguien de mucha confianza, no le defraudes. Un momento muy bueno será el punto más alto de día, se trata de una cita con tu pareja de años o con alguien que estás conociendo hace poco, En cualquier de los dos casos, intenta gastar de forma moderada tu dinero, pero sin dejar de darse los gustos que ambos se merecen. Números de la suerte para hoy, 11, 17, 30, 33, 35, 43 Acuario Siempre es bueno pausar un poco y comenzar a ver en perspectiva lo que nos ha estado sucediendo en la vida. No dejes que te entran las ganas de dejar todo botado cuando tengas dificultades para realizar las tareas que te han encomendado. En tu trabajo este consejo será fundamental, ya que es posible que estés teniendo una sensación de aburrimiento con respecto a las labores que debes realizar, Si no has optado por cambiarte de lugar de trabajo, entonces ha sido decisión tuya el quedarte en ese lugar, por ende, debes hacer bien las tareas que te son encargadas. Una persona que quieres mucho necesita que le apoyes en un asunto que legal, solo busca un consejo tuyo, por lo que debes darle tu apoyo. Necesitas comenzar a poner más pasión dentro de tu relación de pareja, estás dejando de lado a la persona que te ama. Números de la suerte para hoy, 1, 3, 39, 40, 43, 46. Piscis Es un buen momento para volver a las raíces, lo necesitas hace un buen rato. Siempre es bueno recordar de dónde vinimos, dónde nacimos y dónde fuimos criados. La mayoría de las personas han partido desde muy abajo, nunca se debe olvidar los orígenes humildes y el esfuerzo que otros han hecho por nosotros, por lo que hoy, si tienes la opción de hacerlo, da una vuelta por tus recuerdos, vuelve a tu casa de origen, hazle una visita a tus padres o a tus familiares cercanos, será una experiencia que te ayudará a poner los pies sobre la tierra, es necesario. El amor marcha bien, tienes una unión sólida, si esto no es así, entonces deben pensar en separar los caminos, si no consideran esto como opción, entonces deben tomar una terapia de parejas. Consume más fibra en tu dieta, no estás incorporando estos alimentos y los necesitas. Números de la suerte para hoy, 6, 9, 11, 21, 24, 38.